Bueno, sí, en teoría sí, yo creo que legalizar no es la palabra, sino regular, y regular significa que el Estado retome el control de esos mercados que aún están controlados por criminales, entonces en ese sentido sí, se ayudaría, pero lo importante es hacerlo bien, no simplemente ni negarlo, ni abrazar la legalización absoluta como si fuera una persona.